Veteranos del ejército de Siria, combatientes de la milicia cristiana y ex combatientes sirios acuden a puntos de reunión del ejército sirio donde se alistan en el reclutamiento de voluntarios para defender a Rusia. Según alerta Ucrania, desde Siria se enviarán más de 40.000 combatientes para apoyar a los rusos en su operación en Ucrania. La dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que el presidente sirio Bachar Al-Assad prometió proporcionar en los próximos días 40.000 combatientes para ayudar a Rusia a realizar una operación militar especial en Ucrania. La inteligencia ucraniana informa que todos los días se enviarán 300 combatientes a Ucrania desde Siria y asegura que el comando de la base militar rusa de Kmeimin supuestamente está organizando este proceso. Asimismo, la inteligencia militar de Ucrania afirma que pronto está previsto transportar armas, equipo militar y otros recursos desde Siria a Rusia y Bielorrusia para apoyar a las tropas de la Federación Rusa. Además de los sirios, el líder de la República Rusa de Chechenia, Ramsam Kadyrov, ha anunciado que unos 1.000 voluntarios partirán a Ucrania para participar en el operativo ruso en el país.